Antes de que empieces a escucharme, quiero comentarte algunas cositas. En primer lugar, hola, yo soy Elizabeth, pero me llaman Esmi, porque mi cuenta de Instagram es Esmi Psicóloga. Si este es el primer audiolibro mío que escuchas, bienvenida. Y si no, encantada de verte de vuelta. Es un honor para mí que tengas la vocación de mi vida, que es escribir, entre tus manos, sobre todo si esta te ayuda. Otra cosita que quiero comentarte es que, aunque este audiolibro espero que te pueda ayudar lo máximo posible, no quiero que lo veas como un audiolibro de autoayuda que solucionará todos tus problemas. Ni este, ni ninguno. Superar los obstáculos que te pone la vida no puede depender de un audiolibro, porque a veces no depende ni siquiera de ti. Así que lo que espero es que te ayude en la medida de lo que pueda y de lo que puedas a hacer un clic. Que te emocione, que te cure, que te haga reflexionar y que conecte contigo. Pensaba que este audiolibro...